Música 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 A ver Oh, yeah? I like to hear what you do Está bueno Música Let's go Lástica Es que lástima que mi hermano no ha llegado con esto. Vamos. Me tengo que arreglar como a morir. Si no, colocamos el... ¿Como a ver este tema? A ver los dos. Los dos. Si, pero detrás. Si. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 5. 5, 6. Vivo en un país libre. No solamente, no es que es libre. En esta tierra, en este sobré. Vivo en un país. Yo soy tu hombre, por el revés de la tierra. Ya me van a dejar de ser. La verdad es que no te quedas. 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 Y no te quedas. Cuando te quedas. No te quedas. Música